Durante un enfrentamiento armado registrado ayer en el ejido PG Lagartero 2ª sección, entre efectivos de la Secretaría de la Marina, y escoltas del líder huachicolero Andrés Rodríguez, alias El Calimba, dos de sus gatilleros resultaron heridos, así también se aseguraron armas, vehículos y cartuchos útiles. Durante el fuego cruzado que inició a las 11 horas, en donde los delincuentes, para frenar la acción de los marinos, atravesaron dos camionetas y las quemaron, dos de los seis delincuentes que viajaban en varios vehículos resultaron heridos de bala, por lo que fueron detenidos, estos son, Luis David Mendoza Sánchez y Carlos Ignacio González Córdoba, quienes están hospitalizados. Los federales ubicaron varias camionetas en las que viajaban personas fuertemente armadas, al tratar de marcarles el alto, fueron agredidos a balazos, iniciándose una persecución sobre la carretera vía libre Cárdenas Coatzacoalcos. El grupo armado que custodiaba a una de las unidades en donde iba El Calimba, considerado por las autoridades como generador de violencia en la zona de la Chontalpa y sucesor de Sergio Mesa, se enfrascaron a balazos con las autoridades. Luego de varios minutos del feroz enfrentamiento, efectivos de la armada lograron dar alcance a dos camionetas doble cabina de color blanco, en la que viajaban al menos seis personas fuertemente armadas, registrándose un segundo enfrentamiento en el acceso a un rancho localizado a orillas del camino. Durante la huida de los sicarios, dos de ellos fueron detenidos dentro de una propiedad, mientras que el resto de los gatilleros logró internarse entre la maleza, entre ellos Andrés Rodríguez, alias El Calimba, quien logró evadir el cerco de los marinos. En la primera de las camionetas abandonadas por los delincuentes fueron encontradas al menos cinco armas largas AR-15, pistolas y cartuchos de diferentes calibres, fornituras, chalecos blindados, entre otros accesorios utilizados por los sicarios durante el enfrentamiento con las fuerzas armadas. Finalmente, llegaron el ejército y diversas corporaciones policíacas sumándose al operativo realizado en el equido PG Lagartero, para intentar dar con el paradero del Calimba quien huyó.